Como Schneider Yesid Medina Camargo, de 24 años, de edad natural de Girón Santander, fue identificado el hombre que perdió la vida este domingo en la madrugada cuando recibió un disparo, al parecer, de un agente de la policía en Aguachica Cesar. Según se conoció, el agente de policía al percatarse de una riña trató de intervenir para calmar los ánimos, pero dos de ellos lo atacaron a golpes, defendiéndose disparando con su arma de dotación. Patrullas del cuadrante adscritas al CAI Quinta Oriental, gracias a unidades médicas del Hospital Universitario Erasmo Meos, realizaron la captura de un hombre de 53 años de edad quien llevaba en su interior 42 cápsulas de clorhidrato de cocaína. La captura se hizo al interior del hospital luego que los galenos pusieran en conocimiento a la patrulla del cuadrante sobre un hombre que llegó a la entidad aduciendo un dolor abdominal. Los médicos le hicieron una radiografía observándole varios cuerpos extraños en su cuerpo, de los cuales este ciudadano expulsa tres cápsulas de látex. Al verificar el contenido de dichas, contenían una sustancia que por sus características se asemeja al clorhidrato de cocaína, con un peso de 38 gramos, con los cuales se inició un proceso de judicialización. La Agencia Nacional de Minería informó que a la fecha se han encontrado sin vida 13 cuerpos y dos trabajadores desaparecidos en la mina La Mestiza, en el Zulia, donde se presentó este lamentable hecho y que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Informó también que el traslado se realiza por un inclinado de 300 metros y una pendiente de 35 grados, no cuenta con coche porque tiene derrumbes en todo el trayecto. Asimismo que las labores se han desarrollado en medio de derrumbes y con temperaturas muy altas, lo que genera el retiro temporal, suspensiones mínimas y avances. Asimismo se trabaja en la extensión de los ductos de ventilación para poder avanzar en el proceso de búsqueda.